¡Suscríbete al canal! ¡Ché, suerte! ¡Ché, suerte! ¡Ché, suerte! Este sí que no me lo paso la primera ni de coña Pero bueno Y después iremos por Clutterfunk Clutterfunk Que es el nivel más hijo de puta que he conocido hasta ahora Bueno ¡Hombre! El Extrodynamics no cuenta porque... Yo no ¡Claro que sí, hombre! ¡Me muero ahí! Venga, me veo capaz Tenemos toda la hora para jugar, ¿no? Claro que sí, eso ayuda bastante, la verdad ¿Cuánta batería tengo? Eso ayuda bastante, la verdad Eso... me cago en todo Eso ayuda bastante, la verdad Porque así te mueres antes, ¿vale? Eso es muy necesario No molestes, tío ¿Por qué molestas? ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me muero ahí, tío? ¿Cómo me muero en esas cosas? ¡Oh! No puedo estar así todo el gameplay, ¿eh? No puedo estar así, muriendo hoy una y otra vez. ¡Que te calles ya, Antonio, tío! ¡Nada! ¡Hala! ¡Qué fliposa eres, tío! ¡Que encima vengo de mala leche hoy, ¿sabes? Siempre vengo de mala leche, no sé por qué. Antonio, no te mueras ahí, hombre. Si no, no abandono, tío. Ya está, estaba a punto de morir, tío. No toques eso, tío. Te pego como lo toques. Te pego. Me estoy mareando, tío. Como te mueras. No. ¡Cómo mueres ahí, tío! ¡Coño, ya estoy aumentando hasta los cojones este juego! Bueno, este es mi nivel, lo siento por el cabrón que llevo Es que estoy de muy mala leche Y bueno, vamos a enseñar, voy a enseñar mi nivel, ¿vale? Cago en mi puta vida ya, tío No me paso ese nivel nunca, tío, nunca ¡Si es fácil! ¿Por qué te mueres en cosas tontas? ¡Es que me muero en cosas tontas, tío! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace? Pero si yo no le he pulsado, tío O sea, ahora el móvil se me vuelve loco, claro que sí Se mantiene pulsado ¡Qué puta mierda de móvil! Me lo quiero cambiar ya, tío, es una mierda Lo siento esa fricada de Five Nights at Freddy's No era mi intención ¡Ejate quieto! ¿Qué haces? Venga, tío, ¿no? Coordinación de los cojones Y no sé, tío, es que ya no voy a intentar este nivel Porque este nivel me lo tengo que pasar yo Primero y después ya... Vamos a intentar este Que es fácil, es muy fácil, la verdad Es más fácil que Stereo Madness Perdón, Stereo Madness Es muy fácil Es sarcasmo, ¿eh? No... Me vengáis a tirar pedradas La verdad, este no tengo intención de pasármelo, así que... O sea, lo estoy jugando por jugar, ¿vale? Lo sé Vale No quiero pasármelo, ni tengo intención Porque ni tampoco me lo voy a pasar, ¿eh? Lo máximo es que llegue yo que sea Al 80, por ahí Y ya está No quiero pasármelo, ni tengo intención 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 Aquí muero Ya está, ya lo has visto Si es que esa parte es muy hija de puta Y bueno, espero os haya gustado No, tío, es que, tío, ¿cuántos minutos llevo? Va, no, no, no Vale la pena intentarlo Vamos a jugar No sé, tío Qué juego Oh, mira, voy a jugar Pues no sé, tío, no sé qué jugar Venga, can't let go Ya ha terminado el nivel, ya está, ya está Me encanta este nivel También es muy joder Como no me pasa este nivel, te juro Te juro, por Dios Que me tiro por la ventana Y soy bipolar Yo soy bipolar Soy, soy, vi muy bipolar Yo soy muy bipolar Fácil Fácil Coordinación nivel mil, eh, mira Qué buen momento para avisarme O sea, claro Se me para el móvil Y es muy buen momento para pararme Es que me cago en Todo, tío Pues nada, tío Pues nada, tío Así me quedo Sin pasarme un puto nivel de mierda Y bueno Si os he gustado La mierda de vídeo Porque es una mierda de vídeo Y hasta la próxima Chao Pácil гл